Los Eves Junto a tu grupo Desde el nación Desde el cielo más puro de América Para Bolivia Y todo el mundo ¡Ey, ey, 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 ey! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Te hace de tu cuerpo todo mal escrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Haz a provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Pasito Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Me verás malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza es su rompecabeza Pero van a montarlo Y tienen la pieza Con fuerza Con fuerza Con fuerza De los caporales Con fuerza Con fuerza Así se baila Mi coro es el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensar No se acelera el pulso Y ya Ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Voy pidiendo más Eso hay que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Cusas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte A veces despacito Vivo en las paredes De tu laberinto Y hace de tu cuerpo Todo mal escrito Quiero ver bailar Tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Haz a provocar tus gritos Y que te olvides Tu apellido Pasito 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 Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Te verás malicia Con delicadeza Pasito Pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza Es su rompecabeza Pero van a montarlo Y tienen la pieza Fuerza Fuerza Campos Del bloque Flavor Baila Solita Es Pasito Suavecito 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 Gracias por ver el video.